¡Muy buenos días chicos! ¿Cómo están? Continuamos nosotros con la clase de Publisher. En esta ocasión vamos a hacer tarjetas. Muy bien, te recuerden que cuando regresamos a Publisher nos vamos a la opción más plantillas, nos vamos a la opción integradas y aquí vamos a buscar nosotros tarjetas de felicitación. Aquí tenemos. ¿Para qué son las tarjetas de felicitación? Normalmente cuando queremos enviar un regalo, queremos dar un presente a cualquier familiar, amigo o amistad, compramos las tarjetas. Pero estas tarjetas tú las puedes realizar, las puedes personalizar para que sea más bonito con fotos de repente tuya, de tu mascota, de tu mamá, de tu papá, de la familia, de tu amigo o la amistad a la cual tú vas a enviar, ¿no? Esta tarjeta o este regalo. Muy bien, vamos a ver, acá tenemos diferentes modelos. Tenemos de cumpleaños, si quieres felicitar también. Tenemos de navidad, a la cual la fecha se acerca. Tenemos de agradecimiento. Tenemos de aniversario, son para los mayores, ¿no? Y bueno, acá tenemos en blanco para poder elegir una de ellas. Tú sabes que una tarjeta prácticamente es un díptico, ¿sí? Es una hoja dividida en dos, una columna. Puede ser toda una hoja o puede ser la mitad de una hoja, ¿cierto? Entonces, vamos a elegir nosotros navidad. Recuerda que tú puedes elegir el que tú deseas, ¿de acuerdo? Navidad 1, navidad 2, navidad 3, etc. Recuerda que tú puedes combinar los colores, ¿sí? Puedes elegir la combinación de colores que tú deseas. Tipos de letras, ¿no? Y aquí algo en cuenta, Isa. Aquí ve, ¿cómo quieres tu tarjeta? En un cuarto de hoja plegada verticalmente. Miren la hoja, oye, solamente va a salir en un cuarto, o sea, la mitad de una hoja en forma horizontal o vertical. Acá tenemos dos opciones, ¿cierto? Que va a ser la misma. Y en una hoja completa, que es totalmente grande. ¿Ven? Ustedes pueden elegir ahí. Aquí en diseño, acá dice imagen pequeña. Tú cambias. Vamos a cambiar, a ver, ¿qué dice acá? Celosia, ¿no? ¿Ven cómo va cambiando? Ajustar, dice acá. Foco. Entonces, pueden elegir cualquiera de ellos, por ejemplo. Cualquiera de ellos, y puedo elegir esta, por ejemplo. Y aquí puedes cambiarlo también, ¿no? Tienes una variedad, ¿eh? Vamos a poner imagen clásica. ¿Ven? ¿Cómo sale? Creo que está para mí, mejor. Tú puedes elegir la que tú deseas. ¿De acuerdo? Aquí hay mi impresión topográfica. Más pequeñas nada más. Foco. ¿Se dan cuenta? En mi caso, en mi caso, yo voy a poner imagen clásica. Yo voy a elegir este que tiene un arbolito. Aquí está. Navidad 4 voy a elegir. Está en media hoja plegada. Tú puedes elegir el que tú desees. Sí. Hoy vamos a elegir todos de Navidad por las fechas que se acercan. El color combinas tú. El tipo de letra la combinas tú. Y el tamaño de página también lo eliges tú. En mi caso, yo voy a elegir media hoja. Tú puedes elegir cualquiera de estas dos. ¿De acuerdo? Y si aún la puedes imprimir, sería perfecto. En estas dos tendrías que cortar tu hoja. Aquí no cortarías nada. Simplemente imprimes un lado. Luego la volteas. ¿De acuerdo? Muy bien. A la hora de imprimir volteas. Muy bien. Yo he elegido Navidad 4. Imagen clásica. Y presiono crear. Como ustedes ven al lado izquierdo. Me sale la cara que es una parte. ¿No? Gira. Segundo está el interior de la tarjeta. Que es la parte de adentro de la hoja. Y el lado que se cierra. ¿De acuerdo? Te explico aquí. Tenemos esta imagen. Que está ahí. La estrella de Navidad. Pero también aquí al final. ¿Por qué aparece aquí un pedacito? Ajá. Mírenme. Es que aquí. Está haciendo no. Está en la parte principal. Esa parte de esta imagen va a entrar en la parte de atrás. Ese pedacito nada más. Por eso es que se ve así. A la hora de imprimir estas dos. La una y la cuatro va a ser una sola cara. Por eso va a salir así. ¿De acuerdo? Se ve así. Pero la impresión. Esto va a salir de una hoja. Y en la otra. Que es la cuatro. Va a salir un pedacito. Esto de acá no va a salir. ¿Sí? La impresión. Si es que ustedes deciden imprimir más adelante una hojita. Como practicar. ¿Sí? Muy bien. Me voy a la primera. Acá dice felices vacaciones. Por ejemplo, yo voy a poner en estas fechas. Perdón. En esta fecha. Tres puntos nada más. Porque no sabemos. ¿Ok? ¿Listo? La imagen puedes cambiar por una imagen que tú desees. O la dejas ahí como tú deseas. ¿Sí? Si es que eliges. Ahí está claro. Aquí en el mensaje. Vamos a poner aquí en este lado una imagen. Vamos a pestaña insertar. Imagen. ¿Cierto? Y ya tengo la imagen que voy a trabajar. Ustedes se preparan para eso. En este caso. La tengo como. Navidad 2. A ver. Voy a poner Navidad 2. Voy a insertar. Aquí tengo la imagen. La voy a colocar. Como está vacío en este lado de la hoja. Lo voy a tratar de encajar. Listo. En esta parte de abajo que tiene publicidad. La voy a cortar. ¿Cómo se corta? Me voy a la pestaña formato. En este caso ya está activo. Y me voy acá donde dice recortar. Presiono. Y mírenme. Aparecen unas pequeñas líneas negras. En los márgenes. En este caso voy a cortar del lado. Del lado inferior. Hago clic. Y arrastro. Hasta donde yo deseo cortar. Y suelto el mouse. Y presiono Enter. Listo. Desactivo el botón recortar. Y ya recorté la imagen. Y ahora la voy a hacer más grande. Para que entre en la parte de la tarjeta. Listo. Y la dejo ahí. ¿De acuerdo? Aquí al lado derecho dice. Escribe su texto aquí. Aquí yo voy a escribir un texto. Y tú no vas a hacer el mismo texto. Yo quiero que tú pongas tu propio texto. ¿De acuerdo? En este caso voy a escribir yo. A ver. Diga. Que tus segundos. Es un mensaje navideño claro. Se llenen. De magia. Coma. Tus minutos. De risa. Coma. Tus horas. De amor. Y en tu corazón. Crezca. La alegría. Coma. La paz. Y la esperanza. Ojo. Tú vas a escribir otro texto. No importa que lo copies de internet. Y le preguntes a tu mami. O algo que te nazca a ti. ¿De acuerdo? No necesariamente ese texto. Cada uno va a hacer su tarjeta personalizada. Muy bien. Yo en este texto. Lo veo que está en el centro. Porque en este cuadrito que tú estás viendo. Está en la parte inferior. Profesor. ¿Y cómo hago? Para ponerlo arriba. ¿Cómo yo quiero que suba? Y yo presiono. Tecla retroceso y nada. Ah. Ya. Muy bien. Nos vamos a formato. Vemos que hay dos formatos. Sí. En el primero. El color del cuadro. El contorno. Adelante. Atrás. Que lo normal sale. Pero nos vamos a ver el formato 2. Aquí tenemos mira donde dice alineación. Aquí está en la parte abajo a la izquierda. Quiero llevarlo al centro y arriba. Ahora sí. Le voy a cambiar el tamaño. Le voy a poner megrita. Y aquí vamos a utilizar un tipo de letra que sea mucho más bonita. Yo te la voy a recomendar para que escribas en tu mensaje. Vale. Vamos a ver desde arriba. Muy bien. Vamos a buscarla. Normalmente tiene que ser una letra corrida. Aquí está. Brush Script. ¿Ya? Se ve muy chiquita. Agrándala. Porque ahí tenemos el cuadro. Y hay espacio. Listo. En tamaño 36. Ojo. Vuelvo a repetir. El mensaje no tiene que ser el mismo. Lo estoy agrandando para que pueda entrar todo. Y si me falta. Pues hacia rastro hacia abajo. Este cuadro que dice Feliz Navidad. Lo voy a borrar. Listo. Ven que el tipo de letra amerita la ocasión. ¿No? Que tus segundos se llenen de magia. Tus minutos de risa. Tus horas de amor. Y en tu corazón crezcan la alegría. La paz. Y la esperanza. ¿De acuerdo? Un mensaje navideño. No vas a hacer tú el mismo mensaje. Tú tienes que buscar un mensaje. No importa que lo copie en internet. Búscalo por Google. O que te nazcan unas palabras. Profesor. ¿Y esa tarjeta a quién va a ser dirigida? Ah. Ahora vamos a ver. Pero antes de eso. Voy a insertar otra imagen. En este caso. Voy a poner un arbolito de Navidad. Aquí está. Muy bien. Vean. Cómo. Mueve el texto. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y para no. Para evitar que se mueve el texto. Recuerda que no seguimos ajustar texto aquí. ¿No? ¿Recuerda? Y luego presionamos ninguno. Y ahora sí. No pasa nada. Puedo mover a donde yo quiera. Y el texto se va a quedar. Muy bien. En este caso. Yo voy a colocar la imagen así exacta. Voy a reducir un poco al margen del cuadro. Vean. Voy a subirlo un poquito más. Listo. Lo dejo ahí. Ahora me voy al final. Este cuadro que aparece como referencia lo voy a borrar porque son datos de mi computadora. ¿No? Mi correo, etc. Estas líneas las voy a dejar. Aquí voy a insertar un texto. Dibujo un cuadro de texto. Listo. Y aquí va el mensaje. ¿Para quién se lo voy a enviar, profesor? Envíaselo a quien tú quieras. En mi caso. En mi caso. Te voy a dar el ejemplo. Voy a poner así. Te desea tu amigo Daniel. En mi caso. Vamos a centrarlo. Vamos a agrandar el texto. Vamos a buscar otro tipo de letra que sea agradable para la tarjeta y locación. Vamos a ver. Esta puede ser. Vamos a ir buscando a ver. Vamos a poner Dayton. Ahí está. Elige ese color. Un poquito más grande. Listo. Yo creo que aquí sería la locación rojito. Si tú quieres darle a tu papá, diría, ¿no? De tu hijo, Daniel. ¿Cierto? Si tú quieres darle a tu mamá, también de tu hijo, Daniel. Si tú decías darle a tu hermano o a tu hermana, pones acá de tu hermano, Daniel. O de tu hermana. ¿Cierto? Si tú quieres darle a tu padrino, de tu ahijado. Si tú quieres darle a tu tío, de tu sobrino. Eso ya va a depender de tú a quién dirijas esa tarjeta. ¿De acuerdo? En este caso yo lo estoy diciendo como para un amigo. Por eso yo pongo deseo. Te desea tu amigo Daniel. ¿No? Listo. Ahora aquí hemos aprendido a poner, miren, vamos a ver bien insertar, perdón, diseño de página. Nos vamos a la pestaña diseño de página y nos vamos a fondo. Y aquí, como es Navidad, puedo elegir este fondo. Claro, puede ser. Perfecto. O más oscurito quizás. Ahí está, ¿no? Para que mi tarjeta se haga de ese colorcito. Aquí adelante. Creo que de esto no puedo variar nada. Solamente puedo variar el tipo de texto. Sí, si tú deseas. Más abajo a fondo. Relleno solo. Y aquí voy a elegir el verde. Listo. Tú eliges los colores que a ti te desee, que te gustan. Que más te agradan para que puedas... O puedes elegir también relleno degradado. Puedes elegir relleno con imagen o textura. ¿No? Si yo quiero una textura, elijo una textura. ¿No? Por ejemplo, tú puedes elegir el que tú desees. Y ahí está. Mi tarjeta de Navidad. ¿De acuerdo? Tú imprimes y te va a salir... Ojo, que hemos personalizado. Acá en el centro no había nada. Hemos agregado. Tú vas a agregar las imágenes que tú creas conveniente. Profesor, ¿puedo cambiar esta imagen que está aquí? Claro que sí. Tú puedes cambiar y poner la imagen que tú desees. ¿De acuerdo? Aquí el texto no tiene que ser el mismo. Recuerda, tienes que ser otro texto. Yo quiero ver tu creatividad y tu imaginación. Y si te inspiras, pues perfecto. Sería mucho más bonito. ¿De acuerdo? Y aquí siempre va a ir tu nombre. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hoy ya hemos trabajado tarjetas. Espero que les haya agradado. Y espero su trabajo por la plataforma. ¿Sí, chicos? Cuídense. Bye. Nos vemos.